Música Hey, que tal, buenas tardes, buenas noches, buenas pesadillas, ya saben quien soy, no necesito presentarme, si les parece que les suena conocido, me da gusto que reconozcan quien soy, si no los he visitado aún, no se preocupen, esta noche, háganme un espacio, pues les quitaré un poco el sueño. Ahora viene una historia, de un escritor, que tuvo una vida complicada, y ahora, pues ante la eliminación de su selección en el fútbol, ese juego absurdo y banal del cual las masas consumen sin decoro, pues por otra selección, en cierta medida, con un poco mejor fútbol, los eliminó. El autor del cual les vamos a platicar el día de hoy, en su momento Alfonsina Storni, escribió algo así como, morir como tú, Horacio, en tus cabales, y así como siempre en tus cuentos, no está mal, un rayo a tiempo y se acabó la feria, allá dirán, no se vive en la selva impunemente, ni cara al Paraná, bien por tu mano firme, gran Horacio, allá dirán, no hiere cada hora, que descrito, nos mata a la final, unos minutos menos, ¿quién te acusa? Allá dirán. Como bien refiere Alfonsina Storni, la vida, pero más la muerte de Horacio Quiroga, fue como uno de sus cuentos, él estaba en el sanatorio, llevó consigo a su cuarto, a alguien que hacían ver un poco como Gustavo Menric, este hombre elefante, él estaba en Argentina, siendo uruguayo, claro, y esta persona la llevaron a su habitación porque lo tenían en la mazmorra, en las recluso, porque pues estaba deforme. Horacio lo salvó, lo tuvo como su fiel escudero, y en su momento le dijo, ayúdame, me voy a suicidar. Le ayudó a preparar el cianuro con el cual tomó, y tomó, y finalmente falleció Horacio Quiroga. Un año después, se suicidó también su hijo Eglé, catorce años después, su hijo Darío, y cincuenta años después casi, su hija María Elena. Dejando este legado para sus hijos y para su posteridad, la muerte, la muerte misma que viene en este título de cuentos, de amor, de locura y de muerte. Así se llama este libro publicado en 1917, ya tiene más de cien años, casi yo lo recuerdo como si hubiera sido esta mañana, pero ustedes, pobres mortales, seguramente no volverán a encontrar un libro tan bueno como este en toda su miserable vida. Pero para eso les voy a platicar un poco de estos cuentos. Tiene grandísimos cuentos, los aburridos que son de amor, una estación de amor, los ojos sombríos, los buques suicidantes, a la deriva, la insolación, yaguay, la miel silvestre. Pero de los que les quiero platicar, es uno de los grandísimos cuentos, como la gallina degollada, en el cual es un crimen o una muerte para toda la familia. Algo ya preveía Horacio Quiroga, y lo reflejó en un cuento. El almohadón de pluma, y este ser, sí oculto, sí también secreto, el cual llevó a la muerte misma de la amada de un ser. Después de la muerte de la amada, descubrió la servidumbre, que dentro de ese almohadón había un animal terrible que fue consumiéndole la sangre a su amada. Yo se los estoy resumiendo un poco, pero vale mucho la pena, y más les vale, que se acerquen a leer a Horacio Quiroga y a este libro de cuentos. Es grandioso, es magnífico, es increíble la prosa y la forma de escribir, y la emoción que conseguía en cada uno de estos cuentos terroríficos y de horror, algunos de amor, y de locura por supuesto, pero que te llenan la mente y el corazón, y te hacen querer más de Horacio Quiroga. Nos lo quitaron muy pronto, casi sus 49 años, si no mal recuerdo, 59 años, perdón. Pero es uno de esos grandes escritores, muchos lo han comparado en su momento con Edgar Allan Poe, y pues no pienso que desmerezcan algo al gran escritor norteamericano, pero este es un gran escritor sudamericano. Me parece de los más grandes de Sudamérica, si no es que de toda América, el buen Horacio Quiroga. También llega después el perro rabioso, en la primera edición no estuvo este cuento, ya después lo adicionaron, y en alguna película reciente ya lo he visto esta trama, por supuesto debe estar inspirado en este cuento de Horacio Quiroga, y en el cual la rabia ataca a varios perros, y todos los habitantes de este pueblo, vamos a decir que es el Salto, o podríamos decir que es el Chaco, alguno en Argentina o en Uruguay, y huyen de los perros porque tienen un ataque de rabia, pero el personaje principal es mordido por un perro, aparentemente no le pasó nada, pasó la cuarentena a causa de su madre y de su mujer que lo guardaron, pasó la cuarentena y la sobrevivió sin mayor problema, pero después de esto, fue terrible la sensación y el delirio de persecución que tenía por parte de toda su familia hacia él, su comportamiento, su pensar que la gente estaba loca, y hasta que lo llevó a tomar un rifle y causar el menor dolor para su familia. El alambre de púas también cuenta una historia bastante buena, me recordó un poco a Yellowstone, que acabo de terminar esta serie, y en el cual se le dice a un dueño de un rancho contiguo que aplaque a sus animales porque traspasan constantemente al terreno de al lado, a lo cual deciden poner un alambre de púa infrancleable. Se le dijo al vecino que tenía que hacer respetar su espacio a los animales sin darse cuenta que hay animales que no tienen palabra, que no tienen educación, que no hay forma de domesticarlos, como en ocasiones pasa con los toros, y así algún toro o zoo atravesar el alambre de púas, quizás solamente en trozos. Este cuento me pareció un cuento, aparte de todos, bastante bueno, bastante sangriento y lo bastante doloroso para que puedan después de escucharlo comerse un buen corte de carne, vale la pena. La meningitis y su sombra es otro gran cuento de terror y en el cual esta locura se deja ver donde un personaje que no conoce a una bella dama que está al porte de la muerte y finge decir que él es su gran amado. La familia lo contacta, él encuentra a esta dama bella y hermosa y empieza a caer en este juego de locura en el cual él cree que esta mujer realmente lo ama, sin darse cuenta que es la enfermedad misma la que le hace hablar. En algún momento ella le dice, aunque yo ya no tenga esta enfermedad, ni este mal que me aqueja, seguirás conmigo toda la vida. Él se lo prometió, finalmente ella fue curada de esta enfermedad, pero él pues no. Él se contagió, decidió huir y al acabar su vida acabó escribiendo cuentos. Quizá acabó escribiendo cuentos y esta mujer o la muerte o la enfermedad seguían a su lado mientras él escribía cuentos noche a noche. Contrario a lo que le pasó en vida con su enfermedad de próstata, a Horacio Quiroga, muchos dicen que era algún tipo de cáncer de próstata y su mujer y su hija lo dejaron abandonado en el salto, pues quizá en este cuento al menos la muerte y la locura lo acompañaron. Tiene mucho trasfondo estos cuentos de locura, amor y de muerte. Uno de los grandes libros de cuentos de terror y que se me había olvidado porque en ocasiones los demonios no tenemos memoria. Ya lo saben, mal les vale acercarse a estos cuentos de Horacio Quiroga. Mal les vale que se acuerden de mí en sus noches tenebrosas. Y mal les vale que recuerden que todos los truenos y gotas de lluvia que los visite. No me cierren sus ventanas, no me cierren sus puertas, porque independientemente de ello yo puedo traspasar sus ojos y su alma. Buenas noches. Gracias. Gracias.